Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Miss Art Blue, mi nombre es Miss Betty. Quiero enseñarte a trabajar, querida maestra, maestro, una práctica idea por Navidad. Hagamos un lindo recuerdo, enséñale a tus niños a trabajar este lindo recuerdo de Noel para que lo puedan colgar en su arbolito de Navidad. No necesitas cintas porque por esta parte se va a colgar. Muy bien, como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube es totalmente gratis para esta idea y muchas más. Regálame un me gusta si esta idea te está apoyando, tu labor de aula escolar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que estés al día en mis últimos videos tutoriales. Muy bien, vamos a empezar a trabajar, no sin antes decirte que están hechos con palitos bajalenguas. Muy bien, que es muy práctico de conseguir. Yo te voy a dar unas alternativas para que si tú gustas puedas sintetizar el trabajo si es que no quieres trabajar con palitos o una parte con ellos. Muy bien, voy a acomodar la cámara y nos ponemos a trabajar. Ya está listo. Te voy diciendo, el total de palitos bajalenguas que vamos a trabajar son nueve. Dos para la gorrita, uno para su borde y seis para toda la barba. Ahí están los nueve palitos. Bien, vamos a empezar. Estos no son pintados. Vamos a pegarles cartulina blanca. Está bien, si tú deseas pintarlos, lo haces. Te voy a enseñar cómo lo estoy trabajando yo, que si te animas, lo haces. Que si no te gusta, los pintas de forma artesanal, de forma con pintura, con témperas. Muy bien. No es necesario que me estés comprando pues palitos rojos o palitos verdes. Se puede adecuar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, número uno, le vas a pedir a papito o a mamita o a algún familiar en casa para que parta por la mitad los seis palitos que me van a ocupar para la barba. ¿Está bien? Que lo partan por la mitad con una tijera grande. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pegarlos. El niño utiliza pegamento, ujo, silicona líquida, cualquiera de los dos. Y lo va a pegar. ¿Está bien? Los va a pegar acá. De esta forma. Yo tengo ya algunos ya pegados y los demás ya los tengo avanzados. Muy bien. Cartulina blanca. No tienes por qué estar comprando microporoso. Esta vez vamos a descansar un poco del microporoso. ¿Está bien? Voy a terminar de pegar los que me faltan. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Con tu tijera vas a recortar por el borde del palito. Baja lengua. Te va a ser fácil porque como está pegado es un apoyo. No necesitas estar cortando para pegarlo después. Simplemente seguir la forma del palito. ¿Bien? No lo hagas muy al ras. Si no se va a ver. Es posible que se vea el palito baja lengua. Deja un poquito hacia afuera para que se pueda sobresalir un poquito la cartulina blanca. Esto es ideal para que lo trabajen niños de 5 a 6 años. Con supervisión en el caso de los niños de 5 años para el cortado de los palitos. Todos los demás pueden hacerlo con tranquilidad. Bien. Yo ya tengo cortados los demás. Solamente quería tener esta parte y trabajarla contigo. Una vez que ya los he cortado, entonces yo vendría a necesitar en total 12. Como te mencioné, acá son 6. Pues al cortarlo por la mitad voy a tener 12. Lo voy a dejar acá un costadito para que tú lo puedas ver. Y mientras yo voy trabajando, tú vas viendo mi proyecto de 9. Aunque sea un pedacito por ahí, pero para que lo puedas ir viendo. Acá yo voy ocupando este espacio. Recuerda que los moldes se van a dejar siempre que me envíes un comentario en este video. Me envías la foto a mi página, al inbox. ¿Está bien? Vamos a empezar a acomodar la barba de Noel. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar de esta forma. A ver, a ver, quédate por acá. Bien. Vas a empezar a colocar de esta forma. Uno que sobresalga. Uno siempre va a tener que sobresalir hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, estos se van a apoyar así. Bien. Luego vamos a utilizar dos más. Y vamos a ir haciendo que vayan subiendo. Y vamos cerrando un poco al medio. Mira, primero yo lo hago sin pegar. Bien. Y luego vamos colocando dos más. Y siempre las partes ovaladas hacia abajo. ¿Está bien? Cuando tú ya tengas hecho esta forma, ya toda segura, puedes ir pegando. Acá van tres para este lado, tres para este lado y uno que está al medio, que es el que marca la mitad. Muy bien. Vamos a ir pegándolos, pues ya te he enseñado la distribución. Y como que son ligeramente inclinaditos. Bien. Recuerda que el niño esto lo hace con pegamento, silicona líquida o ujo. No se va a levantar, no se va a abrir, porque esto se va a fijar bien. El tema de los palitos baja lengua fija muy bien. Acá va el primero. Y que si lo pintas, porque deseas pintarlo, pues está bien. También te va a quedar muy bien. No se va a desprender la pintura a la hora de que vayas pegando. Estamos haciendo que la barba sea un poquito abierta a la hora de que estamos separando el pegado. Bien. Ya tenemos tres para cada lado. Vamos a pegar uno más a cada lado. Ya terminamos uno a cada lado. Y lo que tú vas a hacer es, me vas a reservar dos. Para la parte de los bordes de su cabello. Me reservas dos. Bien. Y no te olvides el que va a ser para el bigote. Acá lo tengo, no lo he cortado todavía. Va a sobrar uno. Uno te va a sobrar. Una mitad te va a sobrar que va a ser para el bigote. Recuerda que su parejita es el que está acá al medio. Ahí completa. Bien. Al que va a ser el bigote, tal cual está, lo vas a partir por la mitad. Eso que te ayude, papito, mamita, alguien en casa, un abuelito, siempre hay alguien que te pueda apoyar. Y vas a procurar que el borde, porque son ovaladitos, como tú puedes ver acá. Bien. Si deseas, esta parte la puedes hacer con cartulina también. No te compliques. Si se te hace muy difícil, pues simplemente marcas con cartulina la forma ovalada del bajalengua y lo pegas. ¿A qué me refiero? A que utilices un palito nuevo. Cojas tu cartulina. Lo marques con lápiz. Bien. Y lo cortes para hacer los bigotes a cada lado. Es una solución. Está bien. Yo estoy tratando de trabajar con todos mis palitos bajalengua. Esto va a ser mis bigotes, así es que lo voy a dejar aquí a un costadito. Inmediatamente traigo la pieza de la carita. Y la voy a pegar aquí. Bien. Pego la carita, ligeramente alejada. Pegamos la carita. La barbita tiene que salir ligeramente alargada. Está bien. Una vez que he pegado su carita, voy a ir pegando las demás piezas para poder distribuir y darme cuenta dónde puedo colocar las piezas que cierran su gorrito. Estas también, como te comenté, esas sí son enteras. Tenemos que pegarlas a cartulina verde y las otras dos a cartulina roja. Y luego tenemos que proceder a recortarlas. Ahora, yo te voy diciendo, si por obvio tú no te animas a hacer este tipo de barba porque tal vez te complica y dices, no, mis niños, no quiero que vayan, tal vez quiero que trabajen más rápido, más directo, yo te voy a dejar una plantilla de barba de Noel en proporción. Ahora te la voy a enseñar porque la tengo hecha y si tú deseas, pues simplemente me trabajas el gorrito de Noel que está hecho con baja lengua sin recortar, ¿está bien? Entonces, pues puedes igual ir trabajando una parte similar a esta idea y la barbita, pues la pegas una pieza plana que ahora te la voy a enseñar. Ahora que termine de armar esto, te lo voy a enseñar. Cosa que tú tienes también opciones, ¿no? Si no te gusta o le enseñas a tus niños opciones para que puedan hacer. He elegido este color de baja lengua que es el más económico. Sé que los venden pintados también, pero bueno, pues, ¿por qué no usar lo que tenemos? Y estos papeles, pues también estas cartulinas son fáciles de conseguir. Muy bien, ahora sí vamos a terminar. Vamos a juntar estas dos puntas, ¿bien? Para formar el gorro de Noel. El gorro de Noel es exagerado, es largo, así que no te preocupes. Vamos a pegarlo esto aquí, bien, aquí. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer esto, para que tú puedas ver. Voy a pegar aquí y acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es pegar esto. Para este lado, coloco pegamento aquí en la parte superior. Pego formando un triángulo alargado y pego en el otro lado de mi cabeza. Entonces, ya tengo esta parte que forma, acá se queda un hueco, una abertura. Y esto queda así. Bien, ya tengo su gorrito y tengo cerrado. Ahora, si tú te das cuenta, pues, esto se está moviendo. Y para que no te quede así, vamos a pegarle la pieza verde. Esta pieza verde acá, que va a sobresalir un poco. Tú marcas esta parte y la recortas, ¿está bien? La recortas porque, pues, está sobrando un poco. Si gustas, esta pieza la puedes hacer también en cartulina sola. Pero es muy importante esta pieza, que le pongas aunque sea un pedazo de palitos. Porque esto le va a dar la consistencia. ¿Está bien? Voy a cerrar acá. Voy a cerrar aquí. Y esto ya no va a estar moviéndose. Esto ya va a estar más fijo. Listo. Que vamos quedando. Y vamos terminando. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Te acuerdas de los dos palitos que te pedí que reservaras? Pues, van muy bien para cada lado. Uno aquí y uno acá. Y créeme que estos palitos son muy importantes. Porque si yo volteo mi trabajo, estos palitos me están ayudando a fijar la estructura del gordito con la barba. Y no hay forma de que se mueva. ¿Bien? Entonces voy a proceder a pegar esto acá. Estoy uniendo borde de gorro con la barba. Si me quieres hacer la consulta, porque yo sé que a veces me van a escribir después y me voy adelantando. Si lo quieres hacer todo en microporoso, pues hazlo en microporoso y ya no uses los palitos bajalengua. Enseñale una plantilla de bajalengua para que conserve esta forma. Porque lo curioso de esto es que la barba es sobrepuesta. Se está generando volumen. Eso es como se dice el detalle de este trabajo. ¿Bien? Y esto va acá. Y ya terminé de cerrar la barba de Noel y también su cabello. Entonces, ahora sí, con tranquilidad, voy a proceder a pegarle los bigotes. Y para nariz yo voy a utilizar un pompón. Si tú no tienes pompón, te estoy dejando en la hoja de moldes una nariz hecha, bueno, circular. Para que tú, si gustas, pues la haces con microporoso escarchado, puede ser un escarchado, cartulina rosada, cartulina roja. ¿Bien? Ahora sí, ya tengo y pego mis bigotes. Con un poco de separación. Y encima va su nariz. El pompón puede ser rosado, puede ser rojo. Tenía anaranjado la mano, así es que lo estoy utilizando. Bien, ya estoy terminando mi proyecto. En verdad que está muy sencillito, pero que si tú gustas, le puedes poner unos detalles. Por ejemplo, a mí se me ocurre que le voy a colocar aquí el pompón para cerrarle su círculo, para cerrar la decoración de Noel. Bien. Ahora, si tú quieres unos detallitos por aquí, le voy a pegar, pues, unas hojitas de muérdago. Las doblo por la mitad para marcarlas. Eso es en loja de moldes. Bien. Le doblamos por la mitad a las hojitas de muérdago, para que tenga un poquito de volumen y para que no se vea mal. Lo que voy a hacer, yo en este caso voy a pegarlo hacia abajo, porque se me nota un poquito de palito. Y pues, como estoy trabajando, mirando la pantalla, no me he percatado de ese detalle. Y lo que yo voy a hacer es pegar mis hojitas, no te olvides doblarlas para que tenga un poquito de volumen y que no se vea muy plano. Bien. Y luego con circulitos de microporoso rojo, fucsia, también puedes colocar botones. También, pues, pueden ser perlitas doradas. Son las partes de sus cerezas, de las decoraciones navideñas. Pueden ser también doradas. Ahora, para los ojos, yo he utilizado, en este caso, pintura negra. Si tú no deseas, si le deseas comprar ojos movibles, ojitos sticker. Claro que los puedes colocar, quedan muy bien. Y ya para terminar, le estoy colocando unos ojos sticker para que se vea una expresión diferente. Tú ya me dices cuál te gusta, cuál te va mejor. Este es un clásico de puntos negros que nunca pasa de moda, como decimos acá. Para unos detalles, quedan siempre bien. Si le quieres hacer los cachetines, bueno, si es que puedes conseguir pinturita rosada o fucsia, o tienes en casa tempera, bien. Si no, también con el plumón rosa, rosadito, fucsia, le puedes marcar, pues, dos círculos para sus cachetes. Algo sencillo, nada más. Puedes utilizar también un poquito del rubor cosmético rosado o rojito de mamá, para hacerle unas pequeñas chapitas. Es todo. Terminamos. Espero que te haya gustado la clase, este tutorial, para hacer a nuestro Noel de palitos bajalenguas. Y esta es la pieza de lavar, la que te comenté. Si, digamos, no deseas hacerlo porque dices, bueno, no, no me gusta, no lo quiero hacer, tal vez no quiero que mis niños estén comprando, cortando. Son sugerencias nada más. Yo te voy a dejar esta pieza para que tú toda esta parte la obvies y simplemente pegas tu cartulina. Y trabajas, así, sobre un gordito de palitos bajalenguas, la misma parte piel, su pompón o su círculo de color, de microporoso plano, como tú gustes. Y lo puedes hacer. Que si tú deseas que esto se vea más bonito para que no se vea plano, con un plumón amarillo o celeste, le pides al niño simplemente que haga unos rulitos, unos enroscados acá. Para que la barbita, pues, no se vea tan planita. Bien, son ideas, si tú gustas, te animas a hacerlo. Puede quedarte para tu Noel, ¿está bien? Es plumón escolar amarillo, nada más. Si es que tú deseas. No lo estoy haciendo en esta parte porque en verdad ya tiene bastante volumen, por lo que está todo acá, la textura de los palitos que se sobreponen. Bien, si tú no gustas, le pegas la pieza de la barba, que igual te la voy a dejar en el molde. Muy bien, espero que te guste la idea de mis noeles en baja lengua, estos recuerdos que puedes enseñar a tus alumnos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a mil. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.